Bueno Rufo, ¿qué plan tenemos hoy? Vamos a ver. Hoy tenemos un planazo. Hace unos días hice un sorteo en Instagram. Si no me sigues en Instagram, por cierto, tenéis que seguirme para no perderos estos planes. Vamos a hacer un pedazo de ruta de tapas con los ganadores del sorteo. ¿Qué te parece? ¿Cómo que nosotros? ¿Qué es eso de nosotros? A ver, a ver, espérate un momento, ahora os he explicado todo. No he hecho el sorteo solo, ¿vale? Te vengo con un acompañante que seguro que la conocéis ya. Y bueno, si queréis vamos a verlo, ¿o qué? Venga, vamos. Venga, vámonos. Vamos para allá. Vamos para allá. Pues ya estamos en sol y vamos a ver al invitado sorpresa. ¿Vamos? Venga, vámonos allá. Ya no voy a hablar mucho más contigo. Llevo un pelín, ¿no? Pero ¿qué tal? ¿Qué tal, chaval? ¿Qué tal? Ya está todo listo. Bueno, pues Cocitubers. Vamos, mi compi del sorteo, tío. Un sorteo que ha participado 2.000 personas en cada post. La verdad que lo han petado más. Los más. En TikTok han participado 4.000. Una puta pasada. Ya hemos quedado con los ganadores del sorteo y ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos de ruta de tapas que lo tiene todo preparado, Rufo. Estaba medio preparado, tampoco. Un poco de improvisación. De hecho, ahí está lo que empezaste a petarlo ahí en TikTok. Al principio. Me fue muy bien en TikTok. Llegué a los 100.000 seguidores hace ya un tiempo, bueno, hace poco, mucho, hace 2 o 3 meses. Y estaba en mente Mille, que cuando conocí a Rufo. Cuando conocí a Rufo estaba en mente Mille. El primer día que nos juntamos, subimos y empezó a subirme los emprendedores, pero muy a lo burro. Y ahora guay. Estamos ahí peleando. Te ha ganado un poco, ¿qué? ¿Estás super alto, maestro? ¿Estás super alto, cabrón? ¿Qué no quieren salir? ¿Qué tal? Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué no se me ha hablado esto? En horizontal. Parece un taco mochi. Yo me llamo Panchi. ¿Antonio? Hola, me ha dicho que es grave. A ver, yo soy seguidor de Cocitube. Lo que pasa es que... A partir de la movida, yo sigo campeando por Madrid. Sí, campeando por Madrid. Eso, de verdad, que muchas gracias. Hay una chica un poquito tarde, me ha dicho. ¿Sí? Falta una chica por venir, pero yo creo que nos vamos a tener que hablar. Sí, nos vamos porque si no, nos vamos a perder aquí. Quedamos con ella allí. Venga, vamos al lado. Taberna de Norte, primera parada. Hasta la tarde, todos más. Primera paradita. Taberna de Norte, vamos para adentro. Venga, vamos a ver qué tal. ¿Arriba? Vale, perfecto. Si lo dejáis arriba, de puta madre. Sí. Vale, genial. Gracias. Bueno, el sitio mola, que sí. Parece que estás aquí en sol y que te van a pegar un palo por lo que te tomes. Y lo que además está bien de precio. Es caro. Es caro. Es por 7 euros. Pues un poco de todo, ¿eh? Tienes pues unas croquetas, unas bravas. Es un sitio clasista y tal, pero mira, luego tienes bocata de rabas, cajada de bacalao, croquetas, cecina. Yo lo conocí el otro día por Rufo. Sí. Y dije, joder, qué puta brava. Bueno, es cierto, ¿no? Es espectaculares. Vamos, Farid, a ver. Nos trago la llave, ¿no? Aquí de puta maestra. Aquí como Dios. Joder, macho. Ya viene aquí, ¿no? Esto solo va a pasar en este. Lo flipéis. Y luego, para picar, ¿qué? ¿Queréis que dejamos nosotros alguna cosa? Nada, es brava. Pedir bravas azupa. Pedir dos o tres cosas. Y si luego quieres repetir a alguien que repita lo que sea, bravas tú sí que puedes comer, entiendo, ¿no? El aloele, cuando has hecho el momento y consumir el momento, es con huevos solamente, ajo y aceite. Entonces puedes comerlo perfectamente. Bravas, croquetas y bravas. De igual. Y ya está, con eso estamos. Venga, gracias. Yo me lo invento todo de puta madre, ¿verdad? Venga, ahí va. ¿Qué tal las bravas? Crujientes. De hecho, se lo dije el otro día a Rufo, digo, estas bravas están en mi top tres. Si no la conocías, te dije, yo era mi top tres y tú dijiste, vamos a probarlas. Pero es que digo que ahora están en mi top tres desde que las conozco. ¿De quién te trajo aquí? Que me trajiste tú. Ah, bueno. Yo luego le copié, al siguiente sitio se le copié yo, así que tampoco puedo decir mucho. Vale, ¿qué parecen chicos las bravas? Están muy buenas. Están chudas. Sí, sí. La piel, el piel de... ¿Y el picante qué? Está bien, ¿no? Tampoco es demasiado. Mira, si coges lo de aquí abajo. Sí, pincha de ahí. Este chorrito de aquí abajo. O sea, pizar, pizar, tampoco pica mucho. También con el aloele lo suaviza mucho. Sí, fíjate que a mí sí me gusta. Que pique bien. Pero luego ya hay cada uno. Pero luego está el que dice, pues si no pica no es brava. Tienen que picar, una brava es que tienen que picar. Y luego otro que dice, esto no son bravas porque las bravas son solo salsa naranja. Dios, coño. ¿Y esas qué tal? Están muy buenas. ¿Sí? Sí, lo he probado las otras. Han hecho versión sin lactosa, ¿eh? De las bravas. Es que no sé quién es. Ya ni ruta ni nada, ¿no? Oye, nos faltan dos personas. Mira, de croquetitas. ¿Te lo he visto calentito, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha volcado la croqueta el tío. Eso lo va a usar. No pasa nada. Lo va a usar, es que es un cabrón. Vale, sin girar demasiado. ¿Te abro una? Venga. Sí, sí. Pero se la abriráis. ¿Qué? Estoy yo, te estoy grabando. ¿Te la abro? Mira, mira. Es liquidita, ya verás. Mira, mira, mira. Qué pinta. ¿Qué te parece? Jugosa, esponjosa. Lo que está caliente de cojones. Sí, la verdad que sí. Está muy buena cara. Chicos, habéis llegado tarde, pero a esto habéis llegado. A la croqueta. ¿Qué sita todavía? Apuesta muchísimo. Próxima parada. Próxima parada. Muchas gracias. Venga, vamos a la siguiente parada. Oye, Rufo, que ya están todos. Ya están todos. Ya están todos. Vamos a... ¿Dónde vamos? A la oreja de Jaime. Un sitio de oreja que nos flipa. Es un bareto de estos de toda la vida. ¿Sabes lo que me gusta a mí de la oreja de Jaime? ¿Qué? Los pimentos del padrón. Bueno, están guays. Están guays. Este era un sitio como más elegante, más guay al lado de Sol. Y a la otra, un bareto de toda la vida. Os he sacado fatal. Espérate, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer bien. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Hay Rufo para acá. A ver. Rufo, que está todo el mundo aquí ya. Ya estamos todos. ¿Sabéis ir, no? Hasta Sol y para arriba. ¿Qué pasa? Ya estamos llegando, ya estamos a mitad del camino. Joder, con una... Un mítico bar de toda la vida, la oreja de Jaime, cerquita de Sol. Clásicazo. Oreja muy rica. A ver, es un clásico, yo lo he conocido por ti. Es verdad que me mola muchísimo. Yo lo conocí por Google y me parece un clásico también muy rico. La oreja está de puta madre y los pimientos del padrón, de 10. Un bareto de los que nos gustan. Estos chicos han llegado tarde, vamos a ver por ti. Vamos a ver qué ha pasado. Oye, cuéntanos por qué habéis llegado tarde. Pues nada. Cuéntanoslo ya. El tren, el tren. ¿El tren? Sí, el tren. Veníamos desde Fuenlabrada. Es que la gente viene a vernos desde lejos. Eso es. Y luego después del tren, que había un taxi, ¿no? ¿O qué había? Sí, hemos cogido un Uber para llegar. Se han perdido justo cuando hemos dicho que pagábamos entre todos. Claro. Ahí ya es cuando. Vamos para adentro. Venga, vamos para adentro. Nos acaba de decir que ha abierto un restaurante en Fuenlabrada. Pues a ver. Vamos a vender aquí un restaurante en el que no estamos. Sin presión, ¿no? Tranquilo, cuéntanoslo. Si me ponen al lado de estos dos y ya. Llevamos abierto tres meses. Hemos de empezar y somos un restaurante fusión donde puedes ir a encontrar algo americano, al mismo tiempo algo peruano. Y bueno, pues un sitio agradable donde queremos que los comensales se sientan como en su casa. ¿Cómo se llama? El restaurante Gallardía. ¿Restaurante Gallardía? ¿Champiñones? ¿Champiñones, oreja? Agua, agua, falla. Se la traba yo. Yo os digo cosas, ¿eh? Oreja, pimientos del padrón. Los pimientos del padrón hay que pedirlos. Porque están muy buenos. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, había estado. Conocí por CozyTuber y vine a probar la oreja. Me da flipa. Pedimos la oreja, la otra vez vine con otro colega y ahora vamos a pedir media carta. ¿Qué hemos pedido, por cierto? Oreja, champiñones, pimientos. Ah, ¿no hemos pedido? Pimientos. Oreja, champiñones y pimientos. No habíamos pedido todavía. Bueno, ya tenemos la comida aquí, ¿no? ¿Qué hemos pedido? Pimientos, oreja, champiñones de la casa. Lo mejor la orejita, ¿eh? La oreja es que es famosa. A ver, es el plato estrella del local. ¿Quién aprueba? ¿Quién empieza? Venga, yo empiezo. Venga, dale. El chef. El chef. Venga, 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 venga. Oye, pero como chef tienes que dar una explicación de... No, te estoy jodiendo, ¿eh? Me estás jodiendo. Me da una pinta en todo, ¿eh? ¿Lle damos o qué? No, tío. No, no, no. Quedad de luego, pero... Mira. Venga, a ver. Hostia, esta me toca a mí, ¿eh? A ver, rojo. Esta me toca a mí. ¿Cuánto crees que ha sido todo? ¿Cuánto crees que ha sido? A ver. Bebí de todo. 50 pavos. 50 pavos. ¿Miento? 50, sí, 50 pavos. 45. 42. Venga, 49, porro. Pues casi la pagas, ¿eh? 45. 47, 70. ¡Wow! Está bien. La pago yo, la pago yo. Él, él ha dicho 49. La voz de la experiencia. A pagar. A pagar. He pagado antes y me toca otra vez. ¿Sí? Me parto. Vamos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde? Oreja de Jaime. Pues venimos de la oreja de Jaime. Y nos vamos a la mejillonera. Mejillo. Bueno, pues venimos de la oreja de Jaime. Y nos vamos a ir ahora a la mejillonera. La ría que se ha abierto es de 1920 o por ahí. Otro clasicazo. Otro clasicazo. Mejillón. Bueno, pues ya estamos en la puerta. Vamos para adentro. A ver qué tal, ¿no? La mejillonera. Esto lo he elegido yo, ¿eh? Mira qué pinta tiene. La decoración de mejillones. Sí, será por mejillón aquí. Yo aquí no he entrado nunca, ¿eh? Está guay, está guay. ¿Sí? Vale. A mí me conocen en mi barrio solo. Pues nada, estamos aquí con Rafael, camarero, que llevas aquí ya bastantes años jurrando, ¿no? Sí, casi nueve años. Casi nueve añitos. ¿Y qué nos cuentas de este local? Porque es un clásico, ¿no? Bueno, es un clásico. Esto está abierto desde 1902. Era del abuelo de mi jefe. O sea, es centenario. Es una de las tarjetas centenarias. No sabías. El principio en 1902 era una taberna. Y luego en 1948 y allá lo hace en mejillonería. Mejillonería lleva desde... Desde 1948. No lleva a ser centenaria, por eso no entra en las tabernas centenarias, ¿no? Por eso no entra en centenarias. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Mejillones, imagino, ¿no? Pero de qué tipo. Los que más piden es el picantito suave. Y bueno, con tomate también está muy bueno. Con vinagreta. Yo creo que probaremos un poco de todo, ¿no? ¿No crees, Richo? Yo creo que sí, ¿no? Mejillones y... Lo que nos recomendáis vamos a pagar. Así que ahora vemos. Pero vamos a pedir un poco de todo, yo creo. Muy bien. A ver, Rufo, tenemos aquí mejillones. No sé cuáles dos son los picantes. ¿Tú cuál crees? No creo que estos tengan pinta de tener limón, ¿no? O sea, se ve bien claramente. No he probado los picantes. Venga, vamos a por este. Queda un poquito de salsita. Te pica menos que yo antes me había comido uno. No pica mucho. Yo antes me he comido uno y pica nada de cojones. Tiene toque picante, pero está bien. Tampoco yo soy muy flipado con el picante. Mira, si coge salsa está bueno. Está picado. No pica tanto, tío. Sí, coge salsa, coge salsa. Coge bien de salsa, ya verás cómo pica. Tampoco me venía a sufrir, ¿eh? Sí, esto es material para YouTube. Sufrir, vende. Chupa, chupa. No. Me está haciendo el valiente para el vídeo. Pica, pica, eh. ¡Cabuelo! ¡Cabuta, qué asco! Que no pica nada, no pica nada. Cabronoso, cabrón. Que no jode. A ver, ¿quién del hospital lo quiere probar? El pecho. A ver, ¿el picante o qué? Déjame uno. Ese va. No, solo que alguien coma. A ver. ¿Qué tal? Ah, bien. ¿Te has picado o qué? Antes me picaba, ahora no. Y ahora una cerveza sin alcohol. ¿Qué era lo que iba a preguntarles antes? Que se me ha olvidado la pregunta. A ver, Rubén, cuéntame. Eso lo va a decir, lo va a sacar. Me viene el turno ya en el último bar. Antes estaban diciendo que si se gana CoceTuber y que si no sé qué. Vamos con la gente buena que ha venido hoy aquí. Este no lo conocíais al principio, lo habéis conocido por mí. Yo es que estoy con ellos, yo estoy con ellos. Claro, somos diferentes grupos. ¿Habéis venido a algún sitio a comer de los que yo he recomendado? La verdad que no. Pero seguimos para aprender a hacer lo que hay. Para aprender sitios, ¿no? Pero luego ni puto caso. Los tengo apuntados y... Bueno, por lo menos son las que mejor me habéis caído esta noche, la verdad. O sea, el resto, bueno, está mal, pero tampoco ha sido... Pero no os miren bien la cara, ¿eh? No, no, yo no quiero saber nada de esta gente. Pero está hecho así, de esto que no queda... De hecho, me he puesto así de lado, ¿sabes? Bueno, pues hasta aquí he llegado a la ruta de tapas, lo hemos pasado de puta madre. ¿Qué os ha parecido? La verdad que genial. Dos chicos super majísimos. ¿Has llegado tarde? Espectaculares. He llegado tarde, pero ha valido la pena. La espera, la verdad. Así que nada, muchas gracias. Dos chicos super majísimos. Aunque me he perdido en la primera entrega, la croqueta es muy buena. Buena impresión. Y bueno, la siguiente tapeo, pues os esperamos en nuestro restaurante. Yo simplemente, de Tapas por Madrid y Cocitube, los putos amo. Pues nada, igual, muchísimas gracias por invitarnos y os esperamos en la próxima. Sí, yo no voy a volver a decir que son majos porque creo que ya lo hemos dejado claro. Muchísimas gracias, todo buenísimo y la gente también, muy bien. Pues nada, yo me lo he pasado muy bien. Me he sentido como cuando vas a otra ciudad y te enseñan sus sitios favoritos. Así que ha estado guay que te enseñen con cariño lo que más les gustan. Pues un día más en nuestra vida. ¡Qué cachorro! Pues ha sido muy buenísimo. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la ruta. Suscribiros a mi canal de Tapas con Rufo. Y por supuesto, seguidme en Instagram porque si no, todos estos planes os los perdéis. Así que espero que os guste y nada, nos vemos en los bares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!